Aquí vamos a Guarazio, ir al arroyito de mi guayabito Ahí vamos, ahí vamos para Guarazio Saludos, saludos mi gente hermosa, saludos Ahí va la chofera Vamos al ranchito Y el chofero la va descansando Porque luego maneja él, ¿verdad? Acompáñennos al ranchito, mi gente hermosa Nos vemos allá más adelante Bienvenidos a Guarazio Ahí está, Guarazio Me encanta, está Ay, cuánta naranja, mira Aquí sentada, dice Y quemando también ¿Ya llegamos? No, es la casa de tu mamá No, es la casa de él Es la casa de usted Ya voy de salida A lo mejor salgo yo primero Es de Neki, ¿verdad Neki? Sí, es de Neki, es tu casa Ahorita vamos a dar una buena limpiada Miren cómo está ahorita que llegamos Ahorita que vean ahorita que vemos la limpieza Cómo va a quedar Bien limpio Sí, bien barridito Vas a ver ahorita Y bien regadito Ahí anda Sonia limpiando Ya está, acabaste Ya se desconectó Ay, ya me cansé Mira, hasta una moneda me encontré Ah, no Esa es Nila Esa es Neraquil Esa es una batería Te la regamos Deja que me encuentres Yo pensé que era una medalla de oro Aquí andamos todos colaborando El Dani también nos ha apurado ¿Qué andas haciendo Neki? Aquí ¿Conactando la manguera? Ajá ¿Entonces ya lavamos al piso? Pues sí, mira Hicimos aquí así la mare bien rápida ¿Eh? Ajá ¿Eh? La mare bien rápida Barrimos rapidito Dale Sácame esa sillita Está bien buena Está buena, ¿verdad? Está bien buena Bien dulce ¿Vean que está más dulce que ese día? Sí, es que entre más la dejan Por eso les digo que a veces Eleto la escoge y que esté bien aguadita No hombre, está pero Se deshace sola Sí, es cierto Más que entre más dulce Sí, acá voy a sacar más Cómasela sin miedo Sí, es cierto Porque el dulce O si no, pues la metemos al refri Sin miedo Pero con las cosas Si no, cómasela acá Voy a sacar otro poco Vamos a ver los limones Mira el puerquito aquí Mira Ay, pobrecita Oh, oh Saluda Saluda Ya cuántos limones hay Aquí ¡Ay! Mira Oh my God Mucho limón Mira Miren cuántos limones Miren Está bien cargadito el árbol Está tomando agua de ahí Aquí vamos A los cocos Dile pues ¿Qué dicen? Háblale Dicen No se ven plátanos Hay chiquitos ahí Ay, sí Allá está un racimo Mira Allá está un racimo Pero ¿Quién sabe si ya estará? No, no creo Está chiquito Dijo tu papá Dijo tu papá Que cuando tienen este Cuando ya no tienen Piquitos Cuando tienen la perilla seca Dijo, ¿no? No, cuando ya no tienen Oh, cuando ya no tienen Piquitos negros Ah, sí Sí, sí, sí Cierto Pero ese otro que está ahí Tirado hacia el arroyo ¿No tiene plátanos? No se sumirá aquí No creo Aquí tiene otro Pero tampoco Apenas van empezando Ese de ahí ya va Ya va A ver ¿Cuánto plátano? Pero sí tienen que tirarse Los que van dando plátanos Para que los chiquitos salgan Ay, mira Ese sí está listo, Sonia Este de aquí, mira Ese sí, mira Ya no tiene piquitos Y son de los que nos terminamos ¿Verdad? Los maduritos Sí Sí Ella tiene que ver Si ya está listo Si no, a lo mejor Para la otra semana Que vengamos Ándale Ese también Y aquí también Chiquitito Mira Ay, qué bonito Se mira Ahí está un racimo De plátanos Bien hermoso Miren, qué bonita flor Me encontré aquí ¿De qué será esta flor? Está Tanto Miren Ay, qué bonitos A mí se me hace que ese ya está listo No, no, todavía no Se ven chiquitos todavía Aquel allá sí Pero estos que están para allá Para arroyo No se han de poder Ah, por allá por fuera Ajá Aquí están los plátanos Mira, aquí está un racimote Y ahí está otro racimo Otro racimo ahí Ay, qué grande Ay, qué grande Está ese racimo Ajá Ay, menele Cuidado A ver, le voy a grabar a la Marita Que vaya a recibir Que se cuide el coco Porque ya no ¿Qué ven todo? El machete Y nada más que van a decir Que ando con la misma ropa de ayer Que fuimos a bailar Para que no se cambien Es que yo nomás me paré de mañana Y fuga Ahí viene bajando el racimito de plata De plata no soy Ahí viene bajando el racimito de cocos Miren Ajá Ahí lo va a recibir mi cuñada Mari Ay, qué hermoso está Mira Si no te la aguantas ya no está Está bien hermoso A ver, suétela ya Y sí, porque está pesado Uy, sí, pesa mucho Sí ¿Y tú te la aguantas? Mira qué asustado se ve ¿Por qué estás tan asustado? No te asustes Cuánto coco Y ahora para desamarrarlo Claro Ya terminó Ya Oh, ya terminó Cuidado con la luz ¿Por qué? Queda el cable a la luz Se va a quedar pelando los dientes No La toques No hago co... No hago co... Ese no tiene nada Solamente que está el negro destapado Y hasta eso que le estén dando allá Que suele la bomba Le encanta a ella Le encanta bañarse a la rata Pues ella es de agua Tú estabas diciendo Que llore, llore ¿Por qué no la echaron? Ya están maduras Bien grandes Sí Y están bien dulces Las naranjas están muy jugosas ¿Sí? Ajá Ya terminado Ya terminado Ya terminado Cortar los cocos Jackie y Leo Muchas gracias Te lo agradezco Bueno Ya dejas hasta para cuando Ya tardan mucho ¿Verdad? Sí Están chiquitas No Mira, trae toda la luz ¿No ves? ¿No ves? Déjalo Tiene mazos Ahí vamos jalando los cocos Todos van jalando cocos Yo nomás voy mirando El niño este tiene masa Se trajo todo un racimo Ay Oh my God Ay, ay, ay ¿Y tu mamá? Ya se nos fue Ya se nos peló Te cansaste, ¿verdad? ¿Dónde está más? Ay, ya está más Ahí anda Ay Ahí está ¿Para la panza o para afuera? Vamos a partir los cocos Nos están partiendo los cocos Vamos a comer un poquito Aquí ando, miren Toda greñudita Y bien, bien Este roja De que anduvimos allá en el sol Limpiando Pero ya terminamos Vamos a ver los cocos Ya, Solia ¿Te echaste el coco? Ay, sí, madre Ya, vas a reventar ¿A poco así te lo acabaste Ya de rápido? Ay, ay, ay Me acabó toda la agua Ya nomás le quedó El coco Me quedé bien No es una de las aguas Pero es súper ¿Ya te está? Sí Mira Me salió lleno ¿Todo? Si no te la acabas Pero sí ¿Ya? Bienísimo A ver Te grabo Para que me enseñe Tú métela el dedo Tenga Para que me lo parta Ah, bueno Que le meta el dedo Pero es que Está bien tierno Ya es tuyo Ya tú puedes hacer Lo que quieras comer Está bien rica, ¿verdad? Está bien dulce Está bien bueno Está tierno todavía Es de media cuchara Ajá Tráete una cuchara Ay, ya trae la cuchara Le va a salir comida al demar Dile que te la parta, papi Está bien bueno Súper bueno Más comida Ay, está bien bueno Mira Es el mío Ay, es el mío, dice Alexander Vean qué rico No tiene que que se lo ganen Es de él Aquí está, papi Deja traerte una cuchara Está bien bueno Vamos a hacer los buñuelitos ¿Ya tienes todo listo ahí? Ya Harina, aceite Canela Y piloncillo Vámonos Vámonos A la batola y a la candy Saludos, saludos A la candy también Ya casi está listo, ¿verdad? No hagan calzones Ni bikinis Háganlos bien Sí, no Ya están quedando bien Miran, vean Vean Ahora sí Ah Ahora sí Mira, el de Lupe le salió Bien bonito Tiempo deja la masa Más estera Sí Ajá Pero van a quedar bien ricos Ya están ahí listos Bien ricos Y la miel Ya está bien Ya te la acabaste Ya te la acabaste Tienes que cooperar con el atole Para que se acabe Ya están los buñuelos ¿De quién? De Cuca, yo creo De Cuca Yo estoy ¿Qué quieres que vaya? No, yo creo que te lo traigo Nomás quieres saber Cómo los quieres Ahí viene Ya, ahí viene Aquí están los que están dorados Y crudos Este no se acuerda Cuando me mira Bueno ¿Qué? Creo que se nos puso una oveja A los gremios A mis gremios Mientras no se me enrede Mientras que no se te enrede Ahí ya es ganancia Bien tempranita Aquí andamos Buenos días Buenos días Les voy a enseñar Donde dormí ahorita Donde estuve acostada Porque no dormí nada Miren Aquí andamos Bien tempranito Ya Aquí estamos Encerradas Sí, allá se siente Más el camioncito Con la rata Aquí estamos Con Sonia Y con mi suegra Y este Ya Y son las 7 Son las 7 De la mañana Y el leque Ya se fue por la leche Para las sopitas de leche Sí, ojalá que encuentre Estaba hasta medio Medio oscurito Pero aquí andamos Bien, bien tempranito Buenos días Para todos Les voy a enseñar Donde dormí ahorita Miren, aquí dormí Aquí dormí Y aquí Cerca de aquí Casi afuera Mira el pato Ya anda volando Mira, ya se fue Aquí dormí Aquí este Casi Casi afuerita Pero bien rico De verdad que estaba bien buena La temperatura Para mí estaba bien bonito Cuando estaba haciendo aire Estaba haciendo aire Y yo veía que se movían Esas ramas de los pinzanes Esas ramas Esas ramitas Se movían Y se movían Yo me quedaba mirando Para afuera Y se movían Las ramitas Pero si Mira, aquí dormí Casi Casi afuera Bien bonito Que Que se siente dormir aquí No encerrada Aquí a lo libre ¿Tiene frío? Sí, mi madre No me quedó frío Y yo le quedaba Porque me tengo En la pared Ay, Dios Y mi suegra Durmió ahí Aquí dormimos Las tres solitas Mi suegra Durmió aquí Y la Sonia Durmió aquí En la hamaca Ahí durmió En la hamaca Pero dice que le gusta Mucho dormir En la hamaca Así que ella durmió ahí Y pues Aquí nos quedamos Solitas Las tres O el neque También Ahí anda Sonia Mira Amaneció con ganas De limpiar Ya nos ofrecian Aquí andamos bien Tempranito Ya por la mañanita Súper, súper bonito Voy a ver los tamarindos Miren Este Miren cuántos tamarindos Por allá viene Ya Raquel también Y pues sí familia Buenos días para todos Espero que todos Se encuentren bien Que Dios me los bendiga A todos Me quiera que nos estén viendo En cualquier parte del mundo Y a cualquier hora que sea Bendiciones para todos Miren los tamarindos Cuántos tamarindos Oh my God Mira Mucho, mucho tamarindos Bien grandes Miren Miren Los peces que sobraron la leche Le viene la leche La leche para sopitas Ahí viene el neque Ya va a traer la lechita ¿Te encontraste el X? ¡Oh, sí! Sí trae ¿Y qué ando? ¿A qué ando? Me voy a poner a lavar ahorita Porque traigo ropa sucia Miren qué greñuda ando Miren mi cabello Ni siquiera me quiero soltar mi cabello Porque está bien caliente Y hay mucho polvo luego Y se me ensucia bien feo Y anoche me lo lavé Ayer antes de ir a hacer los buñuelos Me bañé y lo lavé Así que lo tengo bien amarradito Para que no se me ensucie mucho Y me voy a poner a lavar ahorita familia Yo jamás Ya me voy a poner a lavar aquí Aquí tengo mi ropa Ay, se ve más bueno, ¿verdad? Sí Más espesito, creo Aquí quedó el atolito Vamos a seguir comiendo atolito ahorita Con buñuelos remojaditos Todo eso, ¿verdad? Aquí están los buñuelos Estos son los que quedaron Ajá, ya anoche Y eran hartos Eran 40 y algo Sí Ay, Dios mío Así que comimos un montón Y aquí Clara tiene un chirito de huevo Ay, cómo se entó Ay, sí, está bien rico Ay, sí Y aquí está el dulce Yo creo que voy a ponerlo a calentar para Tú quieres el dulce, ¿no, Mari? Ajá En helado Sí Se le echa aguita, ¿verdad, Mari? Aguita Ajá Sí Pues sí, aquí andamos A volver a comer atolito y buñuelitos Primero Dios Ajá Bien madrugadoras que somos Sí Ya no quieres No, mamá Aquí está mi mamá Y voy a meter Este, la mamá Aquí están mi atolito y mis buñuelos Con esto voy a desayunar ahorita Allá Bien sabroso Les invito No, mira, si tienes un muchachota aquí Sí, sí Dejo este panito Yo creo que me lo entiendo Yo me Aquí no hay salida ¿Va, Carlos? Y bien delgaditas y grandotas No se lo te paca También uno de huevo Y ves qué rico está el huevo ¿Qué va a querer Alexander? Este chile Si para él pica esto Está rico de picoso Para él pica Dijo sal, ¿no? Sal Bien ricas Bien ricas las tortillas Mira qué esponjadita, Ira Mira Bien esponjadita la tortilla, Ira Hasta parece de harina ¿Cómo nos vamos a comer así? A ver Imposible Imposible resistirnos Mira, ahí va esponjándose ya Cuánto arayán Ay, no, aquí se tiene demasiado Mira cuánto arayán hay aquí, Ira El arayán de papa chicho Muchos arayanes Ay, Dios mío Qué ricos Qué ricos Muchos arayanes Vamos a comer arayanes Ajá Con la mano los cortamos Aquí está el tinajerillo Bien bonito Mira cuántas papayas hay Tres papayas Son tres Es uno solo, ¿verdad? Son tres Uno solo Pero son tres ramitas en uno solo Ay, qué bonita La flor de la jamaica, Ira Bien bonita Aquí estamos echándonos un coquito Bien sabroso Recién cortados Frescos Dulces Ay, sí Tienen mucha agua Pero yo no me voy a acabar el agua Voy a quitar el agua Para partirlo Casi se llenó Y eso que ya le voy a tomar un montón Yo Bien rica Mira, el vasote que me salió De agua de coco Bien sabrosa Ay, Dios Que a madre se le concedió Venida Ajá A ver Ajá, así, así Eso Oh, ne Qué rico Coco, Dani Bien bueno, ¿verdad? Ya te acabaste uno, ¿verdad? Sí ¿Está bueno? Sí, no está malo Ah, qué El agua no, ¿verdad, Dani? Aquí está el coquito Que me voy a comer ahorita Mira Bien rico, rico Bien tiernito Bien sabroso Ah, este es un pedacito de coco Y en X también está disfrutando su coco Dice que está súper sabroso El racimote de plátanos que llevamos Qué bonito está el racimo Ya están bien buenos estos Ay, si no más que están calientes Y este está hasta reventadito Miren de ahí Este también está reventado Sí, está reventado de aquí también Y ya están buenos, miren Hartos plátanos Bien sabrosos Y pues sí, ya nos vamos Ya nos vamos recogiendo todo ¿Ya listo, Neque? Casi Sí Ya nos vamos Mira, ahí se queda el arroyito seco ya Ay, creo que sí tiene agua ¿Tiene? Un poquito ahí Ajá Y aquí vamos Ándale Pepe Bye Gracias Hola Aquí anda Mini vendiendo su penecito Y ya está al cerro del Chapul Qué bonito es ver el paisaje para allá Sí, se ve bien bonito Hasta parece de mentiras Adiós Adiós Está bonita la Zaira esa bien grande Y la palma Y la palma ¿Qué son los hieles guajillos? Sí, está bonito Ay, sí se terminaron ahorita que estábamos haciendo la esta Sí, sí se terminaron ¿Quién llegó? Nos querían sacar por delante ¿Eh? Nos querían sacar por delante ¿Quiénes? Hola, de las posadas Yo dije, ¿quiénes? No están llegando Ay, mi tía Mari tan chula Ay, sí se terminó a ver ¿Qué deseaba? Hola, de las posadas Oye, nomás Sí, ya me saludó ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Qué bonito Ya me saludó Sí, ya que me ha sacado Sí Buenas noches Buenas noches Vamos a la posada ¿Dónde? Sí, chicas Vamos a la posada Vamos a la posada Vamos a la posada Vamos a la posada Ahí nomás Ahí nomás Ahí está llena ¿Dónde va a ser? Aquí nomás Vamos a la posada Ah, los de la comunidad Ajá Lo van a sacar de antavoz Y le van a dar para Vámonos a la posada Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Ahí la de pues Cuidado ¿Qué? ¿Nos brazos, pues? Ah, la puerta de ti Porque yo siempre me dice Que la vía noche No, no tenemos No, no tenemos No, no tenemos No, no tenemos Cuando la otra Que vino mi tía Mari ¿Ah, sí? ¿De acá está arriba? Sí Ahí en la casa Hola 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 ¿Ya lo estás chillando? ¿Ya lo estás chillando? A mi tía, a mi tía, Lore, es un bailador, ¿verdad? Es una pirinola. ¡Me enamoré! ¡Ya anda bailando acá conmigo! ¡Ya me hizo bailar allá en Cócalo! ¡Ya se llevó a las maras a bailar! ¡Ya me hizo bailar! ¡Ya bailó! ¡No te crees, Iván! ¡Ya bailó! ¡No me crees que ya bailé! ¡Ah! ¡Se puede bailar! ¡Se puede que ya me mueva como elástica! ¡No brincas! Porque malquí ya es consciente. ¡Sí! ¡Sí! ¡No me crees que ya hay! ¡Ya ya hay algo! ¡No me crees que ya hay algo! ¡No me crees que ya está jugando la posada! ¡Sí! ¡No, Agua, llévesse! ¡Cuídate! ¡Vamos a la posada, a la posada! ¡Ay, no me miro! Pero vamos aquí a una posadita. Miren, aquí vamos a empezar a caminar con la posadita. Vamos a empezar a que se junte la gente. Ya voy a usar zapatillas de entre 5 a 6 centímetros. Más alto. ¡Ah, ahorita vas a ver! ¿Qué? ¡Vámonos a la posadita! ¿Ya nos vamos? ¿No es que tiene miedo de prender? ¡Ah! No, quema, mira. Acá hay la acera, pero no quema. Yo traigo en mi dedo, mira, pero no me dolió. Este, nomás la cargas así de heladito, mira, para que no te quemes así. ¿Así da? Así, pero apárate, porque te va a caer en el pantalón. ¡Párate! Hazle así, mira. Así. ¡Vámonos a la posadita! ¡Ya! Haz colegir. ¡Ay, cuidado con los cabellos! A ver, no nos vayamos a quemar, porque vamos a salir corriendo. ¿Eh? Sí, ahorita creo que ya la van a... Pero sí, pero sí, también. Pero sí, también. Pero sí, también. ¡Vámonos a la posadita! ¡Vámonos! ¿Ya te quemó? No. No, no, no. Ni se gasta. No. No se gasta. ¿Pero no quema, ¿ya prendiste a ti? No, pero cuando yo en ti se le puse. ¡Ah! Yo también lo sentía. No se gasta. ¡Muy bien, muchachos! ¿Cómo estás? Qué bueno. ¿Eres tu esposo? Hola, hola. ¿Te dejaron feliz? Sí. Sí, sola, aunque sea, pero aquí vino. Ajá. ¿Ya traes luz? ¿Sí? Yo te quedé mal, ¿no? ¿Eh? Yo te quedé mal. Feliz cumpleaños. Ah, sí, cierto. Supe que fue el cumpleaños, de veras. Sí, chaval, sí, chaval. Sí, estuve, cuando menos con el pensamiento presente. Ajá. Con el cumpleaños. Sí, chaval. Yo estaba diciendo a mi tía, le digo, yo creo que señala que tengo que ir a ver a mi tía. Porque de veras me estaba acordando de ahí. ¡Mamá! ¡Mamá! Sí, chaval, chaval, chaval. Y sobre campana una, asómate a la ventana. Verás, Chivito, una, que campanas de Belén. Verás, Chivito. Ya alcanzó. Verás, Chivito, una, que campanas de Belén, que los ángeles tocan de Belén. A ver, denme luz, ahí viene un carro, creo. ¿Se paran? Ay, se me apaga. Sí, ya de allá de frente. Sí, ya de ahí andamos en la posadita. Sí, ya de ahí andamos en la posadita. Caminando, media noche, abanderas, pastor, chino, 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 chino. Sí, ya de ahí andamos en la posadita. Os pido posada, pues no puede andar, mi esposa amada. Aquí no es mesón, chino, 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 chino. Yo pensé que él la había apagado, le viene soplando. Sí, ya de ahí andamos en la posadita. Ay, ahora también nos dicen que sería un gran coño. E un gran coño y dire sea un gran coño. Lo HA building, ¿verdad jumbo, humbo o no? Salta,smith, chicano, chino, 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 chino. Este es el gran coño del bolero de Mirna. Yo ya tenía dos agreres de María, yo ya la bandera de Mirna. Hola, yo Reina, saludo a quien y a quien, a todas, a tus viejas, a todas. Dios ya la ha servido, que la enamorada, la enamorada, la canción de corazón. ¡Suscríbete al canal!